Hola, qué tal, bienvenidos. En nuestra lección de hoy hablaremos en el tema de los aluros de alquilo de lo que se conoce con el nombre del alcoholato. Otras personas lo conocen como la síntesis de Williamson, que fue descubierta en 1850 y que es considerada la mejor forma para preparar éteres. Entonces debemos decir que los alogenuros de alquilo reaccionan en presencia del ácido de sodio para producir éteres. Y les repito, es lo que se conoce como síntesis de Williamson. Ahora bien, la síntesis de Williamson o el alcoholato se hace bajo dos fases. Vamos a ver una a una las fases. La primera fase la denominaremos formación del alcoholato de sodio. Entonces vamos a partir de un alcohol. Entonces tenemos CH3, CH2, OH, o sea, etanol. Aquí lo tenemos. Vamos a escribir su nombre. Muy bien, ahora le vamos a aplicar el ácido de sodio. Aquí lo tenemos. Esto nos da un producto, que es el siguiente. CH3, CH2, ONA. O sea, ¿qué sucedió en la primera fase? Muy sencillo. Este átomo de sodio entró y desplazó al del hidrógeno que hace parte del ión hidroxilo y lo agrega como subproducto final de esta primera fase al otro hidrógeno. O sea, se une a este que te estoy señalando ahí y forma un hidrógeno, H2. En la segunda fase veremos la formación entonces del éter. Y nuestra segunda fase entonces es la formación del éter. Entonces debemos partir del alcoholato de sodio. Entonces recuerden que fue lo primero que encontramos en la fase 1, o ese resultado, o uno de los productos de la fase 1. Entonces es el CH3, CH2, ONA. Este es el alcoholato de sodio. Nombremoslo. Alcoholato de sodio. Aquí puse el nombre. Muy bien. Para que se produzca el éter o se forme el éter, debemos aplicarle o hacerlo reaccionar con otro producto. En este caso es el halogenuro. Entonces vamos a utilizar como halogenuro el CH3I. O sea, esto es yoduro de metilo. Yoduro de metilo. Entonces esto nos da una reacción. Esa reacción entonces es simplemente lo siguiente. Este ión o átomo de sodio se va a unir al átomo de sodio. El de yodo se une al de sodio. El átomo de yodo se une al de sodio. Y por este oxígeno se une el CH3I para formar el éter. Por ese extremo que es negativo, siendo esta parte positiva, se unen para formar entonces un éter. O sea, que la respuesta a esa reacción es la siguiente. Entonces es CH3, CH2, que son este y este carbono. Sigue el oxígeno como el enlace y se une el CH3. Entonces ahí tenemos uno de los productos de esta reacción, que es el éter-metil-etílico. Que se llama así, éter-metil-etílico. Ese es el nombre de ese compuesto. Entonces éter, porque está dado por la característica del oxígeno en la mitad. Metil, que es este, que estoy señalando ahí. Y el etílico es este. Más, ¿cuál es la otra parte de la reacción? El NAI, o sea, el yodo de sodio. Esta es la forma como se presenta la síntesis de Williamson, o el alcoholato. Nos veremos en otra clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!